Muy buenas amigos, bienvenidos al canal de Wager, bienvenidos al primer postpartido de la 24-25 Un Atlético de Madrid que empata a dos en la cerámica y que necesita fichajes Si no quiere, lo mismo de todas las temporadas, quedar entre los cuatro primeros y Ale Ya está Y bueno chicos, como veis, no estoy en Barcelona, en mi casa, estoy en Florencia en un hotel Por eso veis que está un poco desordenado la parte de atrás y tal Pero bueno, tenía ganas de hablar del partido de ayer, ayer sufrí muchísimo Y supongo que todos vosotros, ¿no? Y os cabreasteis bastante De hecho, mi padre me echó la bronca por todo lo que dije, porque vaya telita La verdad que no dije nada bonito a muchos jugadores del Atlético de Madrid y al árbitro Pero bueno, tengo aquí una chuleta que me va a ayudar bastante a que sea más dinámico el vídeo Primero tengo lo anotado, Villarreal muy serio a pesar de todas sus bajas en el mercado Lucharán por la Champions Un equipo que ya terminó muy bien la pasada temporada Y ojito con el Villarreal Si ficha, bueno, de hecho ha fichado esta mañana un portero y creo que un extremo Y creo que necesita un delantero y se habla que puede ser que Sao Morodeon fiche por el Villarreal A mí me encaja mucho en el Villarreal de Marcelino a 4-4-2 con Gerard Moreno En el Atlético de Madrid no tendrá minutos, si se queda no voy a llorar Pero si se tiene que ir cedido al Villarreal lo firmo No sé ponerlo en comentarios, pero a eso me ha encantado Y el Villarreal muy serio, parejo, espectacular Gerard Moreno muy bien como siempre contra el Atlético No sé, un Villarreal que me gustó mucho y que me sacó de quicio O sea, fue un partido muy bueno el Villarreal Y mira que la defensa me parecía una mierda, pero defendió espectacular Vuelve Llorente Prime, MVP y gol para el español Espectacular lo de Llorente, un tío que no negocia el esfuerzo No como otros, que ya hablaré con esto durante el vídeo Y espectacular el gol que hace por la banda derecha Una jugada muy buena del Atlético de Madrid Entre Barrios, Griezmann, Llorente Y acaba siendo una cara espectacular de Llorente Y finaliza a perfección por la escuadra Al minuto del gol del Villarreal de Danjuma El Atlético reacciona Eso es lo más positivo que vi el partido de ayer Así que muy bien Llorente 90 minutos corriendo, final jugó en el centro del campo Con la entrada de Nahuel Molina No sé, muy bien Llorente Y ojalá hubiese 11 Llorentes en el Atlético de Madrid Barrios Imperial y Asistencia ¿Cómo ha vuelto Pablo Barrios del Juegos Olímpicos, chicos? Qué barbaridad me recuerda el Pablo Barrios de la temporada pasada al principio Que estaba siendo titular indiscutible Después se lesionó y volvió flojo Pero lo de ayer Parecía que llevaba 200 partidos con el Atlético de Madrid o más Una tranquilidad Sí, es verdad que algún fallo tuvo porque estuvo todo el rato corriendo Y obviamente algún fallo tienes que tener Porque con el cansancio es normal La jugada del gol de Sorloz la hace prácticamente él solo Un centro a la cabeza de Sorloz que remata a la perfección Y no sé, Barrios muy muy bien Al principio estaba así Empezó flojito pero hizo todo el rato para arriba y no bajó En su nivel a partir del minuto 10 o así Lo de Barrios fue escandaloso Como si así De Paul Coque Espabilidad porque Pablo Barrios viene muy fuerte Lino se dejó el alma y tuvo un palo Lo de Lino ayer Mira que tampoco me gustó mucho con balón No estuvo especialmente bien Samuel Lino con balón y en general Pero no puedo decir nada de Samuel Lino Porque es el tío que más se deja los gols junto con Llorente Pablo Barrios en Atlético de Madrid Un tío que no para de correr para arriba o para abajo Y en el minuto 60 y pico ya estaba reventado Lo dijo hasta el segundo entrenador de Villarreal A Comach Lino está alcanzado todo el partido Encárale Y eso es lo que hizo a Comach Balón que tocaba Encaraba y se iba de Lino porque estaba reventado Yo no entiendo como el Cholo no cambia a Lino en el minuto 60 Por Riquelme o por Guiuliano Pero bueno ahora hablaremos de ello Muy bien Lino Sobre todo en el esfuerzo Técnicamente Le noto bastante flojo Pero bueno Primero partido de temporada No pasa nada Lino Eres muy bueno Con calma O Black fuera de ritmo competitivo Normal No ha hecho pretemporada Y le pones en el primer partido de Liga Que lo entiendo Porque al final es tu mejor portero Pero es que no ha entrenado Literalmente una semana o menos Porque ha empezado a entrenar con el grupo Hace una semana o menos Está todo el rato en el gimnasio Se habla que a lo mejor se va O no Ya veremos No sé qué pasará con O Black Pero Muy flojo O Black Las dos que tuvo El Villarreal las metió Y no sé El segundo gol Falló muy grave de O Black En la salida Eso Si llevas dos o tres partidos Yo creo que O dos entrenamientos más No pasa Por arriba Esa es tuya Y el pobre Coque Se marca en propia Que Coque Ya hablaremos de Coque Pero no tenía culpa En el gol Para nada O sea Que culpa tendrá Que se le atrague el portero Y no sé Ya Mavardasvili se nos escapa Se va al Liverpool Parece ser Y no sé Como el Atlético No busca un buen portero Va a sustituir a O Black En el futuro Lo vamos a pasar muy mal Griezmann asiste Pero muy flojo El francés La temporada pasada Empezó bastante flojo Y bueno No me parece Que hiciese un partido de mierda Empezó peor La temporada pasada Yo creo Y bueno Al menos Hizo una buena jugada En el gol De Llorente Asistiendo Pero poco más No me acabo de gustar Pero bueno Yo tengo mucha fe en Griezmann Yo creo que es su último año Como coche enero Tiene pinta Y bueno Veremos como avanza Pero no me acabo de gustar No le vi corriendo A nivel de Llorente Lino O Barrios Pero bueno Confiamos en Antoine Griezmann Que tiene que ser muy importante Esta temporada Primera parte Muy bien con balón Pero la fragilidad defensiva De este equipo Sigue siendo igual Que la temporada pasada No ha mejorado Nada la defensa Y obviamente Porque no ha mejorado Porque solamente Has cambiado A Romain Lenormand Por Savic ¿Y qué haces? Pones a Lenormand En banda izquierda Donde juega hermoso Pones a Lenormand A pie cambiado Pones a Azpilicueta Por la derecha Y Witzel en el medio Resultado Lenormand Muy flojo Ahí porque no juega mucho Si ha jugado En tres centrales En la Real Sociedad Juga en el medio Por la izquierda Con Jiménez Y no es gol Con Jiménez Luego más Pero con Lenormand Yo creo que se lo mediendo A Lenormand A lo mejor no Pero Golazo de De Danjuma Pero esto no puede ocurrir Porque Ahí te dejas puntos Hablando de fragilidad defensiva Lenormand Debut bastante flojo Tengo fe Pero sí que es verdad Que en derecha Mejoró mucho O sea En izquierda Era un cero de izquierda Nunca mejor dicho Pero en derecha Mejoró mucho el equipo Con la entrada De Jiménez Reinildo ¿Qué hace? ¿Qué hace Reinildo De carrilero? Barra extremo Tío No sé qué pinta Reinildo Y está muy flojo Defensivamente O sea Le pones para defender más Y la banda de izquierda Era un espectáculo Lo mal Que se hizo En la primera mitad Horrible La banda de izquierda Con Reinildo Lenormand Samulino Tío Pones a tres tíos Para cubrir La banda derecha Del Villarreal Y no sirvió Absolutamente Para nada Pero bueno Reinildo Yo si Busca una salida O recibe Recibes una oferta Por Reinildo A última hora de mercado Lo siento mucho Yo le quiero mucho Pero Adiós Sinceramente El debut de Sorloz Complicado para él No tocó balón En 45 minutos Y un balón que toca Lo mete Al final es su trabajo Y seguramente Esa Morata No la mete Igual sí Porque Morata De cabeza es bueno Pero no sé El desmarque Es muy bueno El centro es espectacular De barrios Pero el pobrecillo Tocó un balón Y lo metió No participó Porque es un jugador Que no participa mucho En el juego Al final es un tío De 1'95 Que hace su trabajo Y no es un Griezmann No es un Correa No es un Julián Que le gusta asociarse Pero bueno Tampoco el Atlético Atacó mucho A la primera mitad Ni en la segunda O sea que no atacamos Ninguno de los dos equipos Atacaron Y las que tuvieron Los dos equipos Pues las metieron Para la jaula Y bueno Me gustó Sorlos Pero yo no entendía El cambio En el 45 Porque A lo mejor No te ha gustado La primera parte De Sorlos Porque no ha tocado bola Pero mete gol En el 45 No puedes cambiar En el 45 Pero Espérate al 60 Después pones En vez de Correa A Julián Ya está Es que Correa O sea De Correa Entiendo que Te guste Porque ha hecho Una buena De pretemporada Y Una buena Fase final De temporada Pasada Pero No sé Mucho mejor Julián Aunque sí que es verdad Que Julián Ahora hablaremos de él Pero no estaba Al ritmo competitivo Aún Pronto Lo estará 100% Coque muy flojo Coque muy flojo Tanto con balón Ritmo Y de todo O sea Yo ya lo vi Contra el Juventus Que se lo comían Ayer Le costaba Muchísimo Le apretaba Mucho el Villarreal El centro del campo Villarreal Y es que Miedo me da Coque esta temporada Como no coja Ritmo Porque Barrios Gallagher Me da a mí Que va a ser El centro del campo De Atlético De Madrid Esta temporada Porque De Puebla Hablaremos de él Pero flojo Coque flojo Vermiren Me da a mí Que lo van a ceder O juego en Coque No sé Yo confío en Coque Pero O espabila O se lo comen Aspiricueta El mejor en defensa Para mí El mejor en defensa Sobre todo La segunda mitad Muy serio En la banda izquierda Mejoró la banda izquierda Mucho Y si te das cuenta La primera parte Donde vienen los goles No es por La banda de Aspiricueta El primer gol Viene de un Creo que es el de Dan Jumano Viene de un balonazo Espectacular Y en pizza Contra Dan Jumano Estaba claro Que se iba a merendar Dan Jumano Y el segundo Es por la banda Izquierda Y por arriba Que se la come Espectacular Entre Lenormand Y Oblak Creo Están ahí No sé si Es Lenormand O otro Pero creo que En el salto Estaba Oblak Y Lenormand Así que bueno Aspiricueta Es que Siempre cumple Y es un jugador Que a pesar de su edad Yo me lo quedaba La verdad Segunda parte Sin actitud Y mucho cansancio Ya se notó Mucho Incluso Entró el Atlético Con dos cambios Correa Por Sorloz El otro Bitzel Por Jiménez Cambios Normales Porque Bitzel Ya está mayor Y hace el fallo En defensa Y Sorloz Por Correa Porque en teoría El partido te pedía Más un Correa Que un Sorloz Si que es verdad Pero Eso es lo que dijo El Cholo En rueda de prensa Que veía más Un Correa Para la movilidad Para la movilidad del equipo Asociarse Y tal Que un Sorloz De la segunda mitad Aunque yo no hubiese hecho Tan pronto Pero bueno Y bueno Sin actitud Me refiero a varios jugadores ¿Vale? Como el propio De Paul Que ahora hablaremos Molina Que bueno Lo intenta Pero no le sale nada No es un jugador Que tenga la confianza Ahora mismo Como para hacer algo Se ve Y bueno Hablemos de los cambios En general Entra Jiménez Por Bitzel Como hemos dicho Y muy bien O sea Mejoró mucho En defensa El Atlético de Madrid Muy serio Por arriba Con balón Muy bien Los pases A las bandas Tanto a Molina Como a Lino Moviendo bastante Rápido el juego Jiménez Si sigue así Y no se lesiona Es indispensable Jiménez En el Atlético de Madrid Sería un fichaje espectacular Porque es que de verdad Necesitamos un central mínimo O sea Yo ficharía 100% Porque si no Vamos a pasarlo muy mal Ya sea el inglés Que el inglés Yo no me gusta nada Pero mejor que lo que tenemos Seguramente es Y con el Cholo Lo potenciaría 100% Pero bueno Que prefiero venir veces A Janko A Laporte O a otro A Incapié Pero son más caros ¿No? Y Correa empezó Bien Pero no se debió Hacer ese cambio Yo creo que Tendría que haberse esperado Y después poner a Julián Pero bueno Si no Correa no me parecía mal Pero Ya os digo Más tarde Molina como siempre Ya os digo Que no está En plena confianza Lo intentaba Estaba un poquito Mejor que la temporada pasada Pero tampoco Era muy difícil De mejorar O sea Algún pase te daba Pero ningún centro Otro dato Cero centros de tres Nada nuevo Molina Y bueno Depol Tengo apuntado Para echarle Del equipo Lo de Depol O sea Entras Minuto 65 70 No sé que minuto era Entras Para meter ritmo Porque estás fresco Entras por coque Si no me equivoco Como tienen los huevos De ir Andando Y no dar Ni un pase En los primeros cuatro Que hizo Ni uno bien Ni uno Y bueno Los dos pases Mira Te lo puedo llegar a perdonar Porque es un fallo Dos Tres Cuatro Vale Pero la actitud Tío Te pones a andar No ha escorrido Ni un minuto En todo el partido Y están encarando Todo el rato A Lino Porque saben Que está cansado Y tú Mirando Tú mirando Tío Hay una Hay un vídeo Que he visto Que encara A Comach A Lino Lino está reventado Está en el suelo Se va A Comach De Lino Y el tío Mirando Ni le persigue A Comach Que cojones Es esto Tío Un jugador Que ha entrado En el 65 Y Lino Lleva 80 minutos Corriendo Como un hijo De puta Es que Es alucinante Lo de De Paul Un jugador Que como cambia De Argentina Atlético De Madrid Lo de Este hombre Tío Yo por mi Llega una oferta Por De Paul Que me extraña Que llega una oferta Con lo malo que es Y lo manda Tomar por culo Un jugador Que Va por partidos A lo mejor Contra el Dortmund En Jesucristo Después Contra un Cádiz Contra un Villarreal Un partido De Liga Normalito Se la pela Completamente Y juega Como el culo Y Yo estoy seguro Que es un jugador Que es un buen Futbolista Tiene cosas Pero va por partidos Y por motivación Eso me huele Muy a Joao Félix Y yo no quiero Un Joao Félix Más En mi equipo Último cambio Y no el menos importante Julián Álvarez Debuta con el Atlético De Madrid 1.75 Y entra Cuando el equipo Está muerto Lino No puede más Con su vida Llorente No puede más Con su vida Barrios está Reventado El equipo No presiona Y el Villarreal Está muy bien Con balón Y Está peligroso Porque a lo mejor Nos iban a meter gol Y están Más defendiendo El equipo Que otra cosa Y persiguiendo A los futbolistas Del Villarreal Y por eso Pues no ha podido Hacer una mierda Ha intentado Ha visto cosas positivas Tema de actitud Presión Veo que Puede ser muy importante Pero es que Literalmente Tocó dos balones Y le pitaron falta Por Cogerle la camiseta A un futbolista Pero bueno 15 minutos Hay gente ya Que se está riendo De Julián Álvarez Y de Atlético de Madrid Porque nos hemos gastado 75 más 20 En variables Por un tío Que de momento Le toca un balón Calma Calma con Julián Porque ya caerán Muchas bocas Y ya verás No sé si el domingo No sé si el siguiente partido Pero mucha calma Con este tío Porque nos va a dar Muchas alegrías Que tiene 24 años Y tiene unas ganas De jugar en Atlético de Madrid Que no os lo imagináis Así que calma chicos Y No consuman Vamos con las últimas Cositas que tengo que hablar Malos cambios del Cholo ¿Vale? Haremos del Cholo Yo sinceramente No entendí los cambios Los del descanso sí Mira Los del descanso sí Excepto el de Sorloz El de Vitser Por Jiménez Era clarísimo Y lo hizo genial Pero el de Sorloz Hubiese esperado más Y Molina No entendí Supongo que era para Subir a Llorente Y Molina Pues para defender un poquito más Aunque Molina No tiene ni puta idea de defender No hubiese entendido El cambio igual Y pues de Paul Que podía llegar A entender el cambio Pero con esa actitud Para eso Te quedas con Coque Sinceramente Y bueno Julián Que estaba claro Que hubiese por esto Hasta antes Pero bueno Lo de Julián También no lo he dicho Pero yo creo que es Un tema de Que ya Cinco entrenamientos contados Llega de una temporada Que ha jugado muchísimo A ciertos partidos importantes Ha jugado muchísimo Y ha jugado Copa América Y Juegos Olímpicos Está reventadísimo Y obviamente también Eso le perjudicó En el partido A la hora de De jugar mejor ¿No? Supongo Y bueno Lo último Debió entrar el Cholito El partido Pedía Cosas del Cholito Pedía Pedía presionar Un poco de coraje De corazón Cosa que muchos jugadores De Atlético Ayer Le faltó De Paul Por ejemplo Otra vez No sé Me hubiese encajado muchísimo No sé si por Lino Bueno si por Lino 100% En la banda izquierda Y Riquelme ¿Dónde está? No debutó No se sabe Qué pasará con él En el futuro Pero parece ser Que igual Fuera del Metropolitano O sea Habla de la Roma Que ofrece Entre 20-22 millones El Atlético 25-30 millones Pide No lo sé Me da pena Porque es un jugador Que tiene muchas cosas Pero en el Atlético De Madrid No sé si llega a encajar Y de carrilero Creo que no se adaptará nunca Y arriba Tiene poco hueco Parece ser A no ser que salgan jugadores Y para finalizar Joe Félix Y Gallagher Joe Félix Al Chelsea Por 50-10 Invariables Eso dijo Fabricio Romano Ayer Y menos mal Qué buena noticia Tío Qué buena noticia Mira que En el Atlético de Esmeras Puntas Encajaba muy bien Pero Un jugador Que ha hecho lo que ha hecho En el Atlético de Madrid Todo lo que ha hecho Ya sea Bueno o malo Y su actitud Ha hecho que Se vaya al Atlético de Madrid Así que bueno Bueno Noticias para Atlético Buen dinero Amortizamos el fichaje No ha salido bien Te costó 120 Lo vendes por 50-10 Pero bueno Está amortizado Que es lo importante Y nuevo fichaje De Atlético de Madrid Que viajará en las próximas horas O igual Ya ha viajado Y está en Madrid Cuando estéis viendo el vídeo Gallagher Un futbolista De Atlético de Madrid 24 años Inglés Veremos qué pasa Con el tema inglés Si no pasa como Trippier Dura un año y medio Dos Y se pira Esperemos que no Pero si pasa eso Que se deje la piel En cada partido Que no lo dudo De Gallagher Por eso se ha fichado Gallagher Y el Cholo está encantado Ya lo dijo En la prensa Que hay un futbolista Que estamos esperando Que necesitamos Y ese es Gallagher Así que bueno Muy contento Por el tema Gallagher No tan contento Por el partido de ayer Que nos dejamos Dos puntos Que viendo Lo que podía haber sido Una derrota Mejor un empate Que una derrota Y que Hay cosas positivas Como Jiménez Por ejemplo Como El debut de Julián Lino Bien Llorente muy bien Barrios Espectacular Para mí Para mí el MVP Junto con Llorente Están prácticamente Empatados Y no sé Y lo negativo Pues lo de siempre Defensivamente Como el culo Molina Como el culo De Paul Peor que nunca Y hay muchas cosas Que mejorar Que es normal Que es la primera Jornada de liga Solo faltaría Pero Así no se puede seguir Y hay que mejorar Y ganar Al Girona Que con el equipo Que tiene Girona Últimamente Hay que ganarlo Obligatoriamente Si te ha molado Deja un like Suscríbete Si no estás Hay que llegar a 20.000 Aunque queda en un huevo Pero bueno Y deja un like Si te ha gustado Es muy importante Porque Si veo muchos likes Seguiremos dando Los pospartidos 25 minutos de vídeo Pero yo creo que ha sido Bastante interesante Y bastante dinámico Si no os mola Ponedlo en comentarios Y decidme Cómo puedo mejorar Y nos vemos En el próximo vídeo A un paleti Y a poner malito Girona Y a ganar La malita liga La Champions Y lo que sea A un paleti No consuman Y amen al chulo A un paleti